Si sos de San Luis o Villa Mercedes, tenés el 20% de descuento. Hotel Dorrego, te espera en Nueva Córdoba para brindarte una atención única. Habitaciones privadas, wifi, aire acondicionado y todo lo que necesitas para el mejor confort. Hotel Dorrego, en calle Tránsito Cáceres 465, entre Rondó y Boulevard Ilia. Hotel Dorrego, reservas 0351-4221-039. Hotel Dorrego, reservas 0351-4221-039. Hotel Dorrego, una experiencia inigualable. Una experiencia inigualable. Bueno, en línea está con nosotros Ailén Chayne, referente de Moabalá San Luis. Ailén, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Un saludo para vos y todas las vidas. Gracias por este ratito. Bueno, Ailén, lamentablemente tenemos que hablar de lo que sería otro femicidio. Estamos hablando de la situación de Fernanda Lucero. El análisis de ADN es diopositivo. Bueno, estamos hablando de la muerte de otra mujer en la provincia. Sí, es el segundo caso que tenemos en, creo que menos de un mes. Y sí, es una situación que es alarmante en todo el país. Bueno, ya a fin de mes y seguramente el 8 de marzo vamos a estar generando nuevas estadísticas. Pero hasta el momento tenemos en todo el país 38 suicidios y 48 intentos. Claro, te escuchábamos lejos. A ver ahí. Hola. Ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, perfecto. No sé. No, te decía que sí, es una situación que venimos viviendo, bueno, ya desde hace varios años. Ya hace bastante que venimos diciendo que necesitamos que se apliquen correctamente las leyes que hoy existen, ¿no? Como por ejemplo la de erradicación, sanción y prevención de violencia de género, la ley Micaela, que es para que todos los organismos estatales, para todas las personas que trabajan en organismos estatales, que tengan capacitaciones con perspectiva de género, necesitamos urgente la aplicación de todas estas leyes para poder ir erradicando de a poco porque sabemos que no va a ser fácil, porque es también un desarraigo en la cultura que tenemos que generar, ¿no? De estas actitudes que son violentas. Perdón, ¿te vamos a dejar en privado que vamos a tomar la comunicación? Porque te escuchamos medio cortado. Bueno, Agos, esta situación que se vive, que ahora obviamente las pericias deberán determinar qué es lo que ha sucedido. Se confirmó obviamente su muerte, que el cuerpo encontrado es el de ella. Claro, esta mujer que desapareció el 9 de enero, Pablo, que lo hemos venido hablando hace bastante acá en la mesa, bueno, se encontró a 200 metros del camping Tetia en Villa Mercedes. Y bueno, ahí es donde estaban todos los resultados que hasta ayer a las 11 de la mañana ya los tuvo el fiscal Maximiliano Basla. La tenemos a Ailén. Ailén, ¿nos escuchás nuevamente? Sí, te escucho. Ahora sí, ahora sí. Bien, nos decías, hablabas un poco de las políticas a accionar, del pedido que viene principalmente desde la organización y los números que son realmente alarmantes y que no paran de crecer. Sí, exactamente. Todo esto obviamente ya lo venimos denunciando, ya lo venimos diciendo desde hace muchos años. Venimos generando proyectos en diferentes lugares donde tenemos compañeras, como acá, como yo que somos concejales y concejalas, y venimos generando proyectos para que se puedan generar políticas públicas que quizás no sean tan enormes como por ejemplo la que se probó el año pasado acá, para que los comercios tengan un carter visible en toda la ciudad de San Luis, ¿no? Con los números de atención nacionales y provinciales para asistencia a víctimas de violencia de género, que bueno, que todavía no se está aplicando a pesar de que ya está aprobado, y bueno, son las cosas que venimos queriendo que se apliquen y denunciando que se apliquen. ¿Por qué no se aplican? Y tiene que ver mucho con la voluntad política que tienen, digamos, las gestiones actuales, ¿no? Las leyes están y quienes tienen las herramientas para poder generar esas políticas, ¿no? Y tienen incluso, como te decía, las leyes, las ordenanzas y demás, son los gobiernos que están actualmente, valga la redundancia, gobernando, ¿no?, tanto en los municipalidades como en los gobiernos como en la nación. Bien. Ailen, buenos días. Agustina te saluda. Recién decías cuando empezabas la nota el 8 de marzo salir a marchar y todo esto, ya llevamos el segundo caso acá en San Luis. ¿Por qué el 8 de marzo ciertas mujeres celebran? ¿Y por qué vos, como referente, siempre decís, ¿por qué no hay que celebrar? ¿Y cuál es el lema de trabajar ese día? Bueno, el 8 de marzo celebramos el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Si buscamos y googleamos, ¿no? Es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esta fecha, ¿no?, se conmemora en el mundo, en la lucha por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos que tenemos, ¿no? Y que hemos conquistado durante todos estos años las mujeres y en los últimos años hemos integrado en esta consigna también a la comunidad LGBT, entendiendo que son parte de los feminismos, ¿no? Esta fecha surge, no gracias, ¿no?, sino que surge a raíz del hecho de que en 1908 hubieron mujeres que murieron en un incendio en una fábrica en Nueva York, en Estados Unidos, y esto se realizó luego de que ellas declararan una huelga para poder reclamar derechos laborales, ¿no? Y a raíz de esto, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Compenahue, en 1910, ahí, bueno, el tema central fue el sufragio universal, bueno, a raíz de todas estas movidas políticas, ¿no?, que surgieron en el mundo, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se designó oficializar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y a raíz de esto, bueno, los feminismos y la historia, digamos, de la lucha por nuestros derechos ha generado que estas demandas no solamente sean por trabajo dignos, sino que se amplíen. Claro, es un día para que el 8M tomemos conciencia de la realidad que estamos viviendo las disidencias y el feminismo. Exactamente, exactamente, principalmente de las luchas que, como te decía recién, ¿no?, de las luchas que ya hemos venido librando y de todo lo que todavía nos falta, ¿no es cierto?, por luchar, y bueno, y en este caso reclamando y exigiendo que se apruebe el proyecto que hemos presentado en marzo del año pasado, el 3 de marzo del año pasado, se llama Emergencia Nina Menos, tiene alrededor de 15 puntos, los cuales hablan de diferentes propuestas para aplicar en políticas públicas, tendiente a principalmente asistir a las personas que sufren violencia y a los familiares y a las familiares de las personas que han tenido casos de femicidios. Bien. Aileen, muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias. Aileen Chainer, referente de Mumala San Luis, charlando con nosotros.